Vecinos de San José Chiquinavaj del municipio de San Antonio Polopozo Lola se encuentran preocupados por el colapso de una carretera hacia su comunidad debido a las fuertes lluvias. En dicho lugar se encuentra una escuela donde los niños a diario pasan. Pues nos vemos afectados porque a un costado de la escuelita se fue un derrumbe, principalmente en la calle principal de nuestra comunidad y afecta a nuestro establecimiento ya que muchos niños transitan. Hay muchos niños, todos los de la parte de aquí con los Martínez todos esos niños pasan por este lado. Invitamos a nuestro señor alcalde, a nuestras autoridades, los cocodes que todos nos unamos para que esta carretera que lo vuelvan, no sé cómo sería, que lo vuelvan a arreglar para que toda la comunidad podamos transitar por este lugar. Motivo que piden a las autoridades tomar carta en el asunto ya que las lluvias continuarán afectando el territorio.